35 días le tomaron a Lionel Messi para ganar su primer título con el Inter de Miami tras su llegada a Estados Unidos. Con lo que se convierte en el jugador más ganador en la historia del fútbol. En una Leeds Cup que se vio envuelta en polémicas arbitrales y en la que la MLS dominó a la Liga MX. ¿Pero qué tanto la superó? De todo esto hablaremos en el mañanero de a mano cambiada. Leónel Messi levantó su título 44 de su carrera, el máximo ganador de todos los tiempos, el GOAT, sin duda alguna en cuanto a títulos se refiere. Con un Inter de Miami que fue fundado en 2018, que tuvo su primer partido en la MLS en el 2020. Y que ahora después de estar en último lugar de la Liga local, con Messi y sus amigos levantaron la primera edición de la Leeds Cup. Únicamente se midieron ante Cruz Azul en respecto a los equipos de la Liga MX, pero dominaron. 10 goles anotó el astro argentino, marcó en todos los partidos. Además de ser el líder en goles de fuera del área, 5 de 10. También lo fue evidentemente del campeonato. Dominio absoluto de Messi. Y no únicamente mostrando su impacto dentro del campo, sino también su liderazgo fuera del mismo. Después de ganar la Copa, Messi, que es el actual capitán del Inter de Miami, le entregó el gafete al que era el capitán antes de la llegada del argentino, de Andre Yedlin, para que juntos pudieran levantar el trofeo y se lo dio para que fuera el capitán durante la ceremonia. También en la conferencia del Tata Martino lo bañaron de champaña, entraron los jugadores. Por fin el Tata pudo ganar a algo después de su pase trágico con la selección mexicana. Y obviamente también uno de los momentos más emotivos, sin duda alguna, fue el abrazo entre David Beckham y Messi. Beckham que parecía que estaba en un sueño, en una fantasía, estaba más emocionado creo en este momento que cuando ganó campeonatos como jugador. Feliz, feliz encontrar a Beckham agradeciendo también a toda su familia, etc. Muy feliz. Ahora, ¿para qué está este Inter de Miami? ¿Va a poder trasladar su éxito en el Ixcop en la MLS? Para mí, no deuda al respecto. Messi está en un nivel superlativo y en mejor nivel que todos los jugadores del MLS. Está dominando, va a dominar la liga desde mi punto de vista y lo va a hacer caminando. ¿Ustedes qué creen? ¿Que va a llevarse fácil el título del MLS? Déjenoselo en los comentarios hasta dónde creen que está para este Inter de Miami. Que ya está Busquets, que ya está Jordi Alba, que tienen también a un Josef Martínez, a un Robert Taylor. Por supuesto, al gran líder, Leonel Andrés Messi. Una Ixcop que enfrentó a la Liga MX contra el MLS. Duelo directo. A ver de qué lado más caliguana, a ver quién es mejor. En la que sin duda alguna ganaron los estadounidenses, porque pues bueno, la entrada a la final nada más fue entre ellos. Y que la Liga MX parece que fue dominada ampliamente y rebasada tremendamente por la MLS. Y aunque sí lo fue, hay que ver en qué medida. Vamos a analizar lo que hicieron los equipos del MLS y lo que hicieron los equipos de la Liga MX. En cuanto a los goles a favor, estos datos son, cuando se enfrentó un equipo del MLS contra uno de la Liga MX, a favor de los estadounidenses, 85 tantos, 19 victorias, por tres o más goles, fueron ocho. El equipo con más goles fue el Inter de Miami, con 21. Y en cuanto a los equipos mexicanos, cuando se enfrentaron al MLS, tuvieron 74 goles a favor, 17 victorias, cinco goleadas. Y el equipo con más goles fue el Toluca. Sí, hay una diferencia. Sin duda la MLS derrotó a la Liga MX, pero creo que no es tan grande a lo mejor como nosotros esperábamos. Creo que la diferencia se vio marcada, sin duda alguna, en los partidos que se empataron y que se tuvieron que definir desde el punto penal. Y a lo mejor en las llaves y combinaciones que existieron para que entonces no llegara ningún equipo de la Liga MX a la final. Y bueno, nada más uno que fue rayados a la semifinal, ahí es donde se opaca. En cuanto a números fríos, a lo mejor no hay tanta desventaja. Pero en cuanto a resultados y hasta dónde llegaron cada uno de los equipos de las ligas, sí, es donde se marca la diferencia. Y se siente como una derrota, y no solo derrota, sino como una paliza puesta por la MLS a la Liga MX. Pero un factor que sin duda alguna para muchos influyó bastante en que la MLS derrotara a la Liga MX, fueron los errores arbitrales. Si bien es cierto que el arbitraje fue pésimo, lamentable, asqueroso, durante toda esta Leeds Cup, parece ser que en ciertas ocasiones sí se vio favoreciendo a los equipos de la Liga estadounidense y no a los de la mexicana. Para repasar algunos de los ejemplos en los que hubo fuerte polémica arbitral, tenemos que remontarnos, por ejemplo, al Inter de Miami contra el Curso Azul, donde previo al gol de tiro libre de Messi, en el agregado, la falta que se marca para cobrar, pues, parecería que no había, que era inexistente. En el Chivas contra Cincinnati, el gol que puso el 3-1 por parte de Brandon Vásquez era un offside y no lo anularon. Hablando de goles anulados, América contra Columbus, Cru, el gol de Quiñones para poner el juego momentáneamente 2-1 fue anulado por un offside, pues, inexistente desde nuestro punto de vista. Además, hubo un penal marcado a favor del Columbus y en la repetición, pues, se alcanza a apreciar que no tuvo que haber sido marcado como pena máxima. En el Atlas, contra el New England Revolution, el penalti señalado a favor del New England, tampoco, tampoco se ve que hubiera. Sin embargo, lo concedieron y eso significó el empate, lo cual forzó a penales después, en donde el equipo, pues, del MLS se llevó el triunfo. Otra vez, en contra del América, ahora Nashville, agregaron 5 minutos. Nashville marcó el gol del empate, 4 minutos después de que se cumplió ese tiempo. Luego, en la tanda de penales, se trajeron 7 minutos para que dijeran que el penal, con el que en teoría había lanzado el América, que atajó Luis Malagón, se tenía que repetir porque el guardameta se había adelantado. Una de las cosas más bizarras que nos regaló toda esta Leeds Cup y que definió a la larga el pase a cuartos de final. En el Philadelphia Union, contra el Querétaro, el árbitro de la nada sacó 10 minutos agregados. Y, pues, el gol del Philadelphia se anotó un minuto después de que se cumplió este tiempo. Además, ni siquiera fue en los 10 minutos. Y, además, parece que hubo offside en dicho gol. En el Monterrey contra Nashville, no marcaron un claro penal sobre Estefan Medina en la segunda mitad, cuando el partido todavía estaba cerrado. A la larga, Monterrey perdió el partido 3 por 0. Ahí están las fallas o polémicas arbitrales puntuales. Ustedes díganos qué opinan al respecto. Porque ahora toca revisar lo que opinó la gente, el público, los periodistas en redes sociales. ¿Cuál fue la tendencia? ¿Qué fue lo que se dijo? David Feitelson dijo, La Leeds Cup está siendo una película de terror para los equipos mexicanos. Se anotó el crecimiento del MLS y el decaimiento de la Liga MX. Eso va un poco más ligado a lo que comentamos anteriormente. En cuanto al arbitraje, Javier Alarcón cuestiona el arbitraje, la localía, los viajes, el pasto. Es el método, el orden, la estructura, mentalidad táctica y estatura, masa muscular, sobre todo el negocio a corto plazo con el desarrollo deportivo en el clóset, lo que nos detiene. Y sé que tampoco influyeron en este arbitraje. De ahora en adelante, que se llame la Nice Cup, tuiteó por su parte Álvaro Morales. Declaraciones también hubo de los protagonistas. Omar González del New England Revolution dijo, si el torneo hubiera sido jugado en México, veríamos equipos mexicanos vapuleando a los equipos del MLS. Es un poco complicado pensar en este tipo de cosas que el fútbol de Estados Unidos ya superó al de México, porque todos los partidos se han jugado en casa, poniéndole un gran peso a la localía. Omar González. El director técnico de la América, André Yardine, dijo, yo pienso que la Liga MX es muy fuerte, tiene su nivel. No podemos medirlo por la Lix Cup, sería injusto por varios factores. El más crucial es que estamos en la jornada 3 de nuestra liga y la MLS en la 20 de 30. Ahí están diferentes puntos de vista, diferentes declaraciones. Por una parte diciendo que sí, hubo ayuda arbitral. Otra que fue por la localía. Otra que tiene que ver ya con una estructura y que ya nos superaron. Otros diciendo que no es así, que no nos han superado. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que tuvo que ver un gran factor. La localía, sin duda alguna, al arbitraje no le puedes echar la culpa. Vean el ejemplo de Messi. Mete cuatro goles, que le anulen dos, que le regalen dos, da igual. El tipo dominó. Si alguien me cuestiona que el Inter de Miami fue el mejor equipo, lo fue, sin duda alguna. Entonces no tiene que ser pretexto desde mi punto de vista de los errores arbitrales. La localía a lo mejor sí tuvo que ver. Hubiera estado interesante ver una mezcla allí en cuanto a localía, o que la siguiente Lix Cup se juegue en terreno mexicano. Sería interesante eso. Que nos hayan superado ampliamente, yo creo que sí. Es difícil admitirlo, pero creo que el fútbol estadounidense ya superó al mexicano en nivel selección y en nivel liga, sin duda alguna, porque en México estamos preocupados por el negocio, por los torneos cortos, por lo que nos da a corto plazo, y no por una inversión deportiva. Y también que sería económica a futuro. Es mi punto de vista. ¿Cuál es el de ustedes? Déjenos en los comentarios, denle like, suscríbanse al canal. Esto es el Mañanero de a mano. Cambiada.